Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Artesanías, productos de bellezas y varias opciones son ofertadas en la Plaza de Armas de Encarnación. Opción ideal para regalar al amigo por su día. Esperando de vender un poquito más para todos, esperamos que venga alguno a regalarle algún regalito a algún amigo. Tenemos varias opciones para regalarle. Tienes así a partir de 5.000 guaraníes, tienes el llavero de 5.000, 10.000 guaraníes, tienes cuadritos, tienes vasos, botellas cortadas, todo personalizado. ¿Desde qué día están aquí? Estamos desde ayer estamos. ¿Desde ayer hasta? Estamos hasta mañana, estamos hasta mañana, el 30 de febrero, que sería el día de la amistad. ¿Horario de corrido? Estamos seguido, estamos entre unos cuantos, somos asociación de artesanos que digamos que entre todos nos ayudamos y nos turnamos para estar continuados hasta mañana. Tenemos así picacarnes, cuadros pintados a mano, sobre madera, sobre tela de lienzo, varias opciones. Hay por ejemplo alguno que le quiere regalar a algún amigo, alguno que le quiere regalar a su patrón, a su patrón, algunos, digamos, trabajitos que son más artesanales, más preparados, portavinos, portacervezas, varias opciones. ¿A qué número la gente puede hacer sus pedidos por ahí si quiere un cuadro personalizado? Te digo el número 0993-555-022 sería mi número. Ofertando nuestros trabajos manuales, también tenemos productos para la belleza y varias otras opciones para regalitos, muy económicos. Desde 5.000 a 10.000 ya tienen ya opciones para todos los amigos, porque hay muchos que tienen muchísimos amigos, entonces hay que buscar opciones bien económicas. Y acá tenemos, por ejemplo, tenemos así combos, que son con peluchitos y materos, que te salen 25.000. Después tenemos los pulpitos reversibles, te salen 15.000 guaraníes. Tenemos así peluchitos que son para adornar el jardín, que te salen 10.000 guaraníes, muñecas, entre bufandas. Y también tenemos los productos de Natura, bien económico, desde 25 más o menos ya tenemos ya, hay combos que se le puede hacer también, perfumes, varias opciones que pueden pasar a mirar. Mira que hay gente fanática de los productos Natura. Sí, rebuscado ahora, impresionante como creció mucho también en el ámbito de belleza ese producto. Artesanos y emprendedores ya están ubicados desde el día de ayer miércoles para ofrecer sus distintos productos y así seguir susistiendo durante esta dura pandemia.